Hola muchachos, ¿cómo están? En esta oportunidad quería traer un video explicativo cortito para todos aquellos que tienen el inflador FOX 300 bar. Bueno, acá tenemos con su lógica manguera y con su filtro anti-humedad. Aquí dentro tenemos el filtro anti-humedad, que hay que cambiárselo una vez por mes más o menos, porque si no se oxida adentro y corre riesgo de que se formen partículas y esto pase al depósito de tu rifle, y entonces por esta causa comienza a funcionar mal la válvula de disparo. Así que a todos aquellos, cambien una vez por mes o cada 7 o 8 infladas, o 10 infladas mejor, los filtros de humedad. Cámbienlo por uno nuevo, háganlo secar este de adentro y vayan recambiándolo. Quería traer este video para todos aquellos que notaron que en cierto tiempo, por el uso de nuestros infladores, inflamos y aumenta la presión aquí, pero se nos pone duro o nos rebota para arriba, lo que es nuestra, acá, la acción que nosotros generamos para que el flujo de aire pase, ¿no? Entonces parece que rebota como si tuviese un resorte y nos tira para arriba, nos tira para arriba, y aquí el reloj comienza a ir para acá y vuelve, va para acá y vuelve, vuelve. Y si lo dejamos, esto empieza a bajar, 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 y hasta que se va toda la presión. Y no nos infla nuestro depósito, entonces uno generalmente trata de desarmar todo para cambiarle todos los orings y hacerle el service completo al inflador. Pero quería en esta oportunidad traerte una solución que podría llegar a ser la que está causando el mal funcionamiento de tu inflador. Lo primero que tenés que hacer, ¿sí? Es con tu herramienta, la que viene provista con el inflador, ¿sí? Desenroscás la tuerca de más abajo, no la de arriba, sino la de más abajo, ¿sí? Entonces desenroscás esto y desenroscás esto, vas a sacar toda la acción esta y te va a quedar separado este cuerpo, ¿sí? Las herramientas que vamos a necesitar son la llave provista en cada inflador y un destornillador plano, ¿sí? Corto el video, saco este. Bien, aquí ya sacamos, vendría a ser el cuerpo de la acción y vamos a notar que aquí abajo, ¿sí? Aquí abajo tenemos un tornillo, ¿sí? Que es con cabeza, para, a ver, para un destornillador, cabeza plada. Vamos a sacar que esta tapa, ¿sí? Que viene con el inflador. Así que sacamos esta tapa y adentro vamos a encontrar un resorte con una válvula y un O-ring, ¿sí? Así que ahora voy a desatornillar y volvemos. Perfecto. Sacamos este tornillito para que ustedes vean, ¿sí? Lo que es, ¿sí? Tiene la rosca allí. Entonces sacamos este tornillito y encontramos esto. Encontramos un resorte con la parte de arriba para... Un resorte cónico, ¿sí? La parte de arriba va del lado que va el tornillo, tocando el tornillo. Y la parte de abajo entra en un... En un filoletito que tiene ahí para que no se corra para los costados. Este resorte, ¿sí? Muy bien. Del otro lado tenemos aquí un O-ring. No sé la medida, pero creo que es de la misma medida que tiene en el... En el field probe, ¿sí? En el field probe macho que viene con nuestros rifles. Así que te fijas cómo está este O-ring. Si está roto o si está gastado, lo cambias. Y si ves que está bueno, lo que haces es limpiar. Limpia todo bien, porque esto generalmente se llena de grasa acá adentro. Y eso es lo que no permite el paso de aire. Entonces, limpias acá adentro todo perfectamente, ¿sí? Esto está generalmente todo lleno de aire. De grasa, perdón, grasa negra. Que debe ser de la silicona y demás que le ponemos habitualmente nosotros a nuestro rifle. Entonces, limpias bien adentro. Limpias esta válvula. Te fijas el O-ring, si hace falta cambiarlo, lo cambias, ¿sí? Y le pones un poquito de silicona, ¿sí? Haciendo esto, teniendo limpio tanto acá adentro, ¿sí? Como esta especie de válvula, ¿sí? Entonces, procedes nuevamente a lo que es cerrar el rifle. Pones la valvulita, ¿sí? Pones el resortecito. Le atornillas de vuelta hasta el tope esta tuerquita. A tu inflador. Y lo volvés a enroscar en tu inflador. Todo limpio, siliconado ya, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso que tenés que hacer para... Evitarte la tarea de desarmarte todo el inflador. A mí me ha ocurrido dos veces y de esta forma es que pude solucionar el problema. Pasa que acá se tapona de la grasa que tiene, se ensucia el orrin, se ensucia todo y entonces no permite que pase el aire. Entonces, el aire viene hasta acá, como está tapado, vuelve para arriba. Vuelve para arriba, ¿entendés? Entonces, esta es la forma número uno, por así decirle, el arreglo más sencillo y más rápido para poder solucionar el problema que tenés en tu inflador Fox. Fuera de eso, generalmente, no tiene ninguna falla. Este lo hace ya casi un año que lo tengo. Lo único que tuve que hacerle es eso. Limpiarle esa valvulita dos veces y listo. Y cambiarle los filtros cada diez infladas, más o menos. Así que, prevediendo esto, teniendo esta información, no hace falta que desarmes todo el conjunto, sino sacás solamente esta acción. La separás del cuerpo, limpias un poquito, lo limpias bien, le pones iloconita y ya tenés el rifle nuevo. Así que, si te gustó el video, si te fue de ayuda, de utilidad, dale like y te invito a suscribirte. Gracias a todos los que ponen like, a todos los que escriben, a los amigos que tengo de Chile, de Uruguay, aquellos que son de México, aquellos que están en Colombia. Un saludo grande desde estos lares para todos ustedes. Y bueno, a todos aquellos que le ponen like, muchas gracias. Gracias.